OpenAI lanza GPT-4O, un modelo de inteligencia artificial más rápido y eficiente. Este es el Flash Diario. La última versión del popular chat GPT de OpenAI se ha lanzado. Es GPT-4O. Esta nueva versión, disponible para todos los usuarios, es más rápida y versátil, mejorando en texto, visión y audio. Además, GPT-4O puede recordar interacciones previas y tiene una mejor capacidad para interpretar emociones visuales. Aunque presenta algunas fallas menores, como en algún momento confundir una sonrisa con una superficie de madera, la velocidad y la precisión de GPT-4O marcan un avance importante en la tecnología de asistentes digitales de inteligencia artificial. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. GPT-4O trae mejoras específicas. El nombre de la nueva versión GPT-4O tiene esa O que significa OMNI y destaca su optimización y eficiencia en comparación con versiones anteriores. Este modelo se presenta como una evolución significativa del GPT-4O, con mejoras que abarcan desde la velocidad del procesamiento hasta la capacidad de manejar múltiples tipos de input como texto, voz e imágenes. Durante una presentación en vivo, se demostró como el GPT-4O puede resolver ecuaciones matemáticas, interpretar emociones en fotos y generar historias con diferentes entonaciones vocales, ofreciendo una experiencia de usuario más interactiva y más personalizada. Pero a pesar de sus impresionantes capacidades, GPT-4O enfrenta desafíos. Algunos errores en el reconocimiento de imágenes y también en la interpretación de comandos. Todavía presenta pequeños errores en esas interpretaciones, pero además la alta demanda de energía para operar estos modelos de inteligencia artificial plantea serias preocupaciones ambientales. La necesidad de mayor poder computacional puede incrementar mucho el consumo de la energía, afectando negativamente al final de todo al medio ambiente. OpenAI no ha detallado todavía cómo planea abordar estos problemas de sostenibilidad, lo que es crucial para el futuro de la inteligencia artificial de manera sostenible. El lanzamiento de GPT-4O llega en un momento estratégico, justo antes de la conferencia anual de Google, Google I.O., donde se espera que Google presente sus últimos avances en inteligencia artificial. Este movimiento de OpenAI pone de manifiesto la intensa competencia en el campo de la inteligencia artificial. Empresas como Google, con su modelo Gemini, que ya conocemos, y DeepMind, parte de Google, con su modelo PI, que también está avanzando rápidamente. Pero GPT-4O parece tomar la delantera, al menos por un día, con su capacidad para integrar texto, audio e imágenes de manera efectiva y rápida. Al final de este mismo día, conoceremos lo que habrá presentado Google y seguramente podremos hacer comparaciones. El GPT-4O resalta la importancia de la velocidad y de la eficiencia en la inteligencia artificial moderna. La próxima fase será superar los desafíos actuales y establecer estándares de sostenibilidad y de seguridad. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.